¡Suscríbete al canal! La verdad es un proceso complicado este año porque como era el primer año del concurso y ha habido varios recursos de otras empresas que se presentaban y tal, se ha hecho muy tarde. Tuvimos que empezar la contratación que es a finales de marzo y eso ha hecho que la mayoría de los artistas tenían giras cerradas y demás, pero bueno, ahora sí yo creo que hemos conseguido hacer una programación de primerísimo nivel, muy variada, que por un lado mantiene el espíritu de siempre de Pirineo Sur y también pues evidentemente incorpora a grupos más populares que creemos que un poco es la línea que nos demanda la gente, que ya se ha llevado además en los últimos años, creo que la empresa que estuvo, lo hizo muy bien y ya ha abrido a determinados estilos y el festival y bueno, yo creo que no son incompatibles, intentar mantener la esencia de Pirineo Sur con cosas para que otra gente que nunca ha disfrutado de ese escenario pueda hacerlo. Y oye, aparte de los artistas que hemos mencionado, ¿a quién vamos a poder ver también este año en el escenario de la nuza? Bueno, pues hay muchísimos conciertos, ¿no? Hay conciertos de, hay una noche muy especial para los que gusten el flamenco, ¿no? Con Salabalas y Carmen Linares que va a ser muy especial, hay un grupo de salsa colombiano que se llama Grupo Nietzsche que es mítico y que va a ser, es muy espectacular verlo ahí también, hay, pues ya te digo, una oferta muy variada, pues digo, Cuevas con Meute que es una banda alemana que hace versiones de música disco pero con trombones, con música, con instrumentos clásicos, por decirlo de alguna manera, cosas muy divertidas, muy la actividad que no, un mítico de la música africana y del jazz, te digo, una programación creo que muy variada y muy completa para todos los gustos. ¿Y hay algún artista o grupo que se ha quedado fuera que hubieseis querido que estuviese? Sí, claro, muchos. Sí, sí, de hecho, bueno, hay grupos que en un principio queríamos haber traído ya desde nuestra propuesta y que, bueno, pues por circunstancias de agenda que ya en marzo habían cerrado todo, no se ha podido traer. Lo único bueno es que tenemos más años por delante para poder traerlos e incorporarlos. La verdad que eso es lo bueno de que tenemos un plan, no solamente este año, sino más tiempo, para poder ampliar la oferta y traer a grupos, ya te digo, grandes sorpresas que tenemos ya, estamos ya preparando para el año que viene. Oye, y en cuanto al tema de accesos, movilidad y demás, este año va a haber novedades, cuéntanos. Sí, va a haber novedades. La verdad que no se va a poder acceder a la carretera de Lanusa a Sayén porque creemos que, bueno, como usuarios del festival de muchos años y como ya lo hicimos en 2019 además, la primera vez que salió el concurso, uno de los mayores problemas que hemos visto allí siempre ha sido el hecho de que tuvieran que cohabitar, sobre todo los días de gran afluencia, los vehículos con la gente caminando, todo aparcado, bloqueando incluso el paso de vehículos de emergencia en el caso de que haya cualquier circunstancia que lo requiera y creemos que es algo que además de que hay que llevar al festival a un nuevo paradigma en el cual el medioambiente y la sostenibilidad es uno de los principales retos a subir por parte de todos, de usuarios, de organización, de administración. Creo que es necesario tomar esta medida, que sea solamente el servicio de autobús es el que pueda circular por ahí y los vehículos de emergencia para que cohabiten además con la gente que vaya caminando o que vaya en bici y facilitar la circulación bajo esos medios, ¿no? El transporte colectivo y, bueno, ir caminando, que la verdad que el trayecto libre de coches desde Sayén a Lanusa no deja de ser un paseo muy, muy agradable, ¿no? Entonces creemos que si bien tiene problemas que hay que solventar, de hecho, mañana yo me estoy yendo para Sayén, para mantener una reunión con todo el mundo, para ver cómo podemos solventar los problemas de la gente que tiene un negocio en Lanusa o bien en el mercadero o tal cual, con el que estamos en contacto, ver de qué manera podemos resolver que ellos puedan seguir teniendo su vía de negocio. Pero bueno, yo creo que son problemas que se resolverán en aras de, lo que les digo, ¿no? Es un plan muy ambicioso y hay que dejar el festival a un punto en el cual se disfrute de ese entorno maravilloso sin tener que necesidad de estar, pues bueno, hay gente que tendría que dejar el coche aparcado en la carretera nacional, al otro lado, ir caminando por toda la carretera durante horas casi, o sea, cosas que no se pueden permitir. Yo creo que hay un plan preparado para que todo el mundo vaya seguro y en condiciones, hasta a puerta del escenario, hasta un parking acondicionado para todo el mundo, hasta Sallén, ¿no? Hay diferentes líneas de autobús, un plan muy ambicioso y creo que es el futuro y que dentro de muy poco tiempo la gente ya casi ni recordará cuando se podía, estaba todo lleno de cosas. Claro, oye, en cuanto al tema de abonos, entradas y demás, para todo el mundo que todavía no tenga su entrada, ¿cómo pueden conseguirlas? Pues mira, la verdad que este año no hemos hecho abonos, porque realmente el abono general de festival, cuando la programación es muy, muy ecléctica, como es el caso de este año, no creemos que tenga mucho sentido. Sí que tenía sentido, de hecho nosotros cuando lo hicimos en 2019, fuimos los primeros que lo hicimos, el promover un abono de fin de semana, para que la gente evidentemente que va a varios conciertos pueda tener un ahorro en esos conciertos. Este año no ha sido posible porque, como te decía, primero, no hemos podido ordenar estilísticamente los grupos por fin de semana, ha caído cada uno donde ha caído, y segundo, tampoco hemos tenido tiempo de armarlo de esta manera. Yo creo que para hacer esa planificación hay que hacer mucho más tiempo, y no hemos sido capaces de hacerlo, hay que reconocerlo, y esperamos que el año que viene sí que ya podemos implementar, sobre todo lo que digo, vamos de fin de semana, donde los grupos estén más agrupados estilísticamente, pues un fin de semana a ver los grupos más afines, dentro del mismo estilo, y trabajaremos en que en el futuro mejore en ese aspecto. Y en cuanto a novedades, porque tenemos un montón de artistas que se han ido desvelando durante estas semanitas atrás, pero ¿queda todavía alguna novedad por desvelar en cartel? Queda, queda. Queda mañana, mañana viernes, de hecho, vamos a anunciar una nueva torna de artistas, que pues se quiera la línea de lo que ha habido hasta ahora, de todos los estilos y gustos y condiciones, y aún creo que nos quedará uno más que no podemos implementar hasta dentro de unos días, pero bueno, de momento mañana ya te voy a dar más novedades. Vale, y oye Sergio, ya para concluir con la entrevista, cuéntanos cómo os sentís desde Big Star Music, con toda esta gestión y demás que os ha tocado, y que afortunadamente tenéis la posibilidad de hacer. Pues la verdad que es un honor y una responsabilidad, porque es un festival que lleva 31 años, que se ha hecho siempre muy bien, y que nuestro reto está en dar un paso más. Yo creo que cuando se inició el festival, tenía un carácter muy marcado, y era una época en la cual había muy pocos festivales, ahora estamos en un momento totalmente diferente, donde hay miles de festivales, donde la oferta es variadísima en todos los sitios, y donde tenemos que poner en valor primero el espacio en el que estamos, que es único, eso sí que es único, y que la programación, lo que digo, siga atrayendo público de muchos espectros diferentes, para que el festival siga siendo sostenible, y podamos ser gente muy popular, y a la vez grupos que nadie conoce, y por descubrir joyas que de otra manera no podrían venir hasta nuestra tierra y hasta nuestro festival. Yo creo que ese es nuestro reto, es el reto que nos marcamos, y aunque entendemos que hay gente que también pueda discrepar en la línea, o en lo que hagamos, pero bueno, evidentemente, nosotros lo que intentamos es sumar, programar mucho, para que poder mantener esa esencia, que haya un núcleo de conciertos que mantengan la esencia de Pirineal Sur, y lo que persigue durante todos los años, pero que a la vez se pueda abrir a otros nuevos públicos. Muy bien, y Sergio, pues desde Aragón Musical te estamos súper agradecidos, de que nos hayas hecho este huequito, para poder hablar de todo lo que concierne a Pirineal Sur. Gracias a vosotros siempre por la labor que hacéis, con todo, siempre te da a conocer toda la actividad que ocurre en esta tierra. Muy bien, y ustedes ya saben, tienen una cita asegurada en el mes de julio, Pirineal Sur 2024. No falten.